¡Suscríbete al canal! Cuando digo el mejor, ¿qué digo? Efectivamente, señores El mejor invoker De Sudamérica El invoker chivolo Dime, ¿qué fue? Hey, Guti, Guti Sí, sí, bueno, estás con tres mafiosos Ay, Cowsita, háblate El Mars es el mafioso El Mars, el Tusk y el Pangolier Nada más El Mars, el Tusk y el Pangolier Sí, sí Todos esos tres Ya confirmaron Mira No me importa si hay mafia No me importa si hay mafia ¿Me estás diciendo que me estoy enfrentando a dos mafiosos? No me crees, ¿no? Ya, pero En el anterior no me creíste Pero mira ¿Y eran mafiosos, sí o no? ¿Te hicieron perder? ¿Tú viste lo que estaba haciendo este Leslarc? Sí, hermanito Lino ¿Te dijo o no te dije? Mira, estoy a la línea Todo te ha cagado Te dije Y ahora Esta vez que estoy diciendo Y vas a ver No me creas Pero cuando termine la partida Vas a decir Ah, verdad Ni razón Viva la mafia Ha pauseado el Dota Ya, ¿sabes qué, hermanito? Tranquilo, tranquilo Voy a jugar a mi máximo nivel Ya no voy a perdonar nada Voy a jugar Voy a jugar a mi máximo nivel Creo que la mafia Quiere conocer al verdadero Buticito malo Hasta le estoy dando ventaja Al Magnus Para que se arme Porque el buticito Diezca Acaba de nacer Jajajajaja Puta, qué asco Sí, mira, mira Se silenciada Vamos, vamos, vamos Para que el picolino La parga treinta y tres Dejo diez besitos Año tu mamita Dándote de comer Pagar tu escuela Y universidad Aguantarte en su casa Tanto tiempo Para que decidas Ser un fracasado Pero bueno Sigue con la beba chaleque Hermanito ¿Tú cómo sabes Que mi viejita Me paga mi universidad? Yo le pago la universidad A mi hermano Y me pago Mi propia universidad ¿Qué estás hablando A ti te pagarán Porque hay filtra No lo paga la universidad? No lo paga la universidad A mi heredita Te lo acabé weón jajajaja no va a morir huevo CLÁVAMELO ya está, eso nomá excelente qué obra maestra, qué obra de arte hermano ya me inspire ya para que replamation, para que respete para que respete hermano, no putish oh ¿Qué? ¿Me pueden ver? 1-3, el mejor Immokler de Sudamérica ¡Vamos a ganar esta nota porque soy el Gutecito lindo! Soy justo la leyenda, el magnífico concha de su madre No puedo permitir que la people me vea derrotado ¡No puedo permitir que la mafia trunfe ante mí! Está lag, está lag, ¿por qué está cagada? Está tan lag, hermano No, me quieren entrar ¡Vamos, vamos, suje! Te cerró, te cerró, te cerró ¡Vamos, suje! ¡Fuck! Perdónenme, gentita Hice que el sol se cayera, huevo ¡No! ¿Qué? ¡Pah! ¡Golpealo, mi hermano! ¡Golpealo, mi hermano lindo de mi Perú lindo! Nosotros somos la Antimafia, hermanito Estoy agradecido con Dios por haberme emparejado con gente tan linda de mi Perú lindo ¡Vale! ¡Meteorito! ¡Cuál está! ¡Te golpeamos! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado, hermanos! ¡Te voy a golpear! ¡No! 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 Hice mi código de este con diez besitos Lapio te sacó a alguien a Nuevo Amor que nos va a apoyar ¡Bienvenida ahí! ¡Uy! ¿Qué es ese ítem? ¡No, mueren, era una pregunta! ¡Levantame! ¡Oh! ¡Me estoy distrayendo! ¡Vale! ¡Estoy llegando! ¡No! Esa Lich puede ser hermanos, vamos Tranquilos, le meto el meteoro Le meto todo Excelente, romped la torre Monstritos para que peguen la torre Mira como me hacen la cabada Uy, ¿Has visto, wey? ¿Qué son estos, wey? Vamos equipo, vamos equipo ¿Qué somos, hermanos? Oye, me sacan el ancho, wey, me sacan el amugre, wey Me sacan el requesón de mi tula, wey Oye, ¿A qué hora vas a jugar, wey? De hecho, ya pega, acabas de jugar, hermano Aunque eres gozo Eres el más gozo ¡No pegué, no pegué! Aló, buenas noches Buenas noches, ¿por qué me llamas papito lindo? ¿Papá? Yo no soy tu papá, yo no soy tu papá, yo soy el buticito No soy tu papá, yo 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 ya sé que tuve una aventura con tu mamita, pero hermanito, yo no soy tu papá ¡Por bebé! Ya te dije ya chivolo Te regalé solo el navidad, nomás te regalé hermano ahí tu Nintendo ¡Vasame el Duty Nintendo Switch! Vende tú el Nintendo Switch, po' chivolo ¿Qué cheDRES? ¿kur es tu posición? todos confió en su amor, cosas sabes que nunca mas voy a visitar a tu viejita jajajajajajajaj ahhhh ahhhh ahhh Ay, estoy apretando La B, no me dejan ni moverme Vamos equipo, peleen Vamos Demuestren Demuestren de que están hechos los peruanos Si Excelente, excelente equipo, excelente Oh yeah Oh yeah Olly molly Olly molly, tipeelo Tipeelo, había la mafia Tipeen ese desgraciado Neon para aguantar Para que el Magnus gaste su ulti en mi Mientras mi Neon me salva Ahorita el Magnus debe de estar escuchando esto Solo quiero mandarte un saludo huevonazo Vamos Rompe, rompe eso Te cubro, te cubro, te cubro con un Kitamaná Nooo Entraron huevon No me caga, el Magnus me caga Tengo que estar más atento Por favor, vale Iluminame Iluminame Tienen unificador Con razón Tienen unificador Miren este techis Está jugando techis gomeador ¿Quieres una mamadita? Bueno, la mamadita te cuesta 100 bits Se hacen mamadas Si Te severe Dime Tienes Tienes Toda 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 Pero a esos los matamos a todos, ¿ah? Sí, sí. Que mi hermanito, mis dedos se me quebraron. No creo. ¿Han visto qué tal CPP? Ese Magnus, malo. Cómo me busca nomás a mi gente. No quiero llorar, pero no aguanto. No te amo tanto, tanto. Puta, agarro. Come, Buki, come. ¿Qué como? ¿Qué como? Ya, 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 ya. ¿Por qué no eres un bebé? Hola, papi. Por ti me recarga 300, bitch. ¿Te notó ella, tío, a Audion Play? Eh, este... Mejor, para ser justos, dale 150 a él y 150 a mí. Acabo de desbloquear la humildad. Puticito el gusto, la leyenda, el humilde. Joder. 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 Ja, 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 ja ¿Qué? ¿Me pueden ver? ¡No! No rompieron Tan gozo Por favor, Valde ¡Dame el poder del cataclismo! ¡No! ¡Está acá! ¡Se murió el huevo! ¡No rompieron! 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 ¿Alguien tiene que bajar a grebas o algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermano, he apretado mi potito, hermanito Casi se me... Lo he apretado tal... Es como cuando revientas un grano Así, verdad, puta que bueno Te mando un fuerte abrazo hermanito Te voy a dar tu bendición Mira compadre, no sé si pensarás que estamos en tu colegio, en tu salón de tu colegio, de puro sopló Pero hermanito, esto no es, esto no es, ¿ya? ¿Tú piensas ahorita que estoy hermanito con tus causas? Con tus causas Deja de estar difamando y hablando huevadas compadre, porque yo tengo que encontrar Es que si es baje de pepa la verdad ¡Cataclismo! 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 Dejo 10 besitos No me queda otra opción Son todos mis recursos O nada Perdóname por vender el collar de la familia mama Perdóname Pero prometo que lo utilizaré bien ¡Tornado Kitabana! ¡Rum! ¡Monstruo para Kitabana! ¡Qué tal armadura! ¡Rum! ¡No tengo! ¡Rum! ¡Oye! Meteorito Meteorito Monstruito ¿igung cone de meteorito? ¡Eve! ¡Cataclismo! ¡Dobre Cataquismo! BKB Rafa M给我 ¡ informinga! ¡S시간ed jodido! ¡Jujutsu de alfa! ¡No os cuento poderes! ¡Fuuuck! ¡Potamelo! ¡Aaah! Toma mi siten, tómalos, todos toma el centro pero dejadme en paz aaa te engañe aaa 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 ya sea la cosa no te engañes para que pienses en que iba a pelear no me voy a matar ¡Te la creíste, wey! ¡Ahora sí, aaaah! ¡Faro! ¡Cof! ¡Aaah! ¡Me metieron en la... ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah!